La Municipalidad Distrital de Guaura, en coordinación con la Dirección General de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia, realizaron la Campaña Nacional de Pensión de Alimentos. La mencionada actividad se realizó la mañana de hoy en el frontis del Palacio Municipal, a donde acudieron cientos de personas a las cuales se les brindó servicios de asesoría legal gratuita en materia de alimentos. La campaña tuvo como finalidad informar, captar, patrocinar casos nuevos y hacer seguimiento de los que se encuentran en trámite. Sobre todo, brindar la asistencia legal gratuita a quienes no cuentan con los recursos económicos para contratar un abogado y así puedan acceder a la justicia. El motivo de esta actividad es para hacer dar a conocer más que nada a las madres del Distrito de Guaura, sobre todo a los asuntos legales en relación a tenencia, alimentos, dudas que ellas tengan en relación a la parte más que nada legal, para que vean cómo resuelven muchas madres que tienen problemas para la pensión de alimentos de sus hijos. De esta manera, la Municipalidad Distrital de Guaura viene uniendo esfuerzos y trabajando coordinadamente con otras entidades en beneficio de la población. La Municipalidad Distrital de Guaura